Netflix acaba de confirmar oficialmente que la temporada 4 de Sex Education será la última de esta notable serie protagonizada por As a Butterfly. Además, su despedida definitiva está a la vuelta de la esquina, pues la plataforma también ha anunciado que su tanda final de episodios se estrenará el próximo 21 de septiembre, lo que supone dos años de espera desde el lanzamiento de la tercera temporada. Eso sí, no hagan caso a los que digan que se trata de una cancelación, ya que la creadora Laurinón ha afirmado que mientras estaban preparando la temporada 4, quedó claro que era el momento adecuado para graduarse. Eso sí, no impidió que algunos actores de la serie se bajasen del arco antes de tiempo, como Simone Ashley que prefirió centrarse en exclusiva en los Bridgerton, pero todo apunta a que Sex Education tendrá el gran final que se merece. La verdad es que todos sospechábamos que algo así iba a suceder, tanto por el hecho de que Gatua confirmó su participación a última hora, algo lógico dado su pisaje por Dr. Wong, como por unas declaraciones de Mbamaki este pasado mes de febrero afirmando que la temporada 4 iba a ser la última para el personaje de Maeve. Toca reseteo completo o simplemente cerrar la historia antes de echarlo todo a perder. Noon reconoce que es agridulce tener que despedirse de la serie, pero también asegura que ella y su equipo están increíblemente orgullosos de Sex Education y que han trabajado demasiado sin descanso para hacer esta temporada final y están deseando compartirla con nosotros. Por mi parte, reconozco que voy a echarla de menos, pero también que siempre es mejor saber despedirse a tiempo.